Para qué, para cantar, ya viene el Rey con su gran majestad Y con mi voz yo le quiero cantar a este Rey del Amor Que nos vino a salvar ¿Quién es el Rey? Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Gloria a Dios ¿Quién es el Rey? Rey de Reyes, Rey de Reyes, Gloria a Dios Prepárense para cantar que ya viene el Rey con su gran majestad Prepárense para cantar que ya viene el Rey con su gran majestad Y con mi voz yo le quiero cantar a este Rey del Amor Que nos vino a salvar Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Gloria a Dios Rey de Reyes, Rey de Reyes, Gloria a Dios Prepárense todos sus palmas, también las voces y el corazón Prepárense todos sus palmas, también las voces y el corazón Para intonerle esta linda canción y gritarle con gozo que Él es el Señor Rey de Reyes, 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 Gloria a Dios Yo con mis manos me lavaré y con mi cuerpo le lanzaré Y con mi guitarra le tocaré y con mi voz yo le cantaré Y yo con mis manos me lavaré y con mi cuerpo le lanzaré Con mi guitarra le tocaré y con mi voz yo le cantaré Prepárense todos sus palmas, también las voces y el corazón Prepárense todos sus palmas, también las voces y el corazón Para intonerle esta linda canción y gritarle con gozo que Él es el Señor Señor de señores, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Gloria a Dios Yo con mis manos me lavaré y con mi cuerpo le lanzaré Y con mi guitarra le tocaré y con mi voz yo le cantaré Y yo con mis manos me lavaré y con mi cuerpo le lanzaré Y con mi guitarra le tocaré y con mi voz yo le cantaré ¡Eh! 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 ¡Eh Te alabaré, te alabaré, y con mis manos te alabaré, le danzaré, le danzaré, y con mi cuerpo le danzaré, le tocaré, le tocaré, con mi guitarra le tocaré, y le cantaré, y le cantaré, y conmigo yo le cantaré. Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios, rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios, rey de reyes, gloria a Dios.